saludos amigos saludos dios les bendiga les habla cristian madillo aquí nuevamente en otro vídeo más desde el barrio cuchillas en moca puerto rico y antes de comenzar me gustaría desearles a todos los suscriptores a todos los que nos ven que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo 2024 espero que estén pasándola bien junto con sus seres queridos familiares amigos que estén todos bien mucha salud mucho éxito en este próximo año que se avecina y que tengan una excelente feliz navidad y nada vamos hoy a hablar nuevamente del tema que estuvimos hablando anoche en el live que hicimos noche de tertulia de navidad 2023 hijo del dios altísimo para los que no lo hayan visto después de ver este vídeo le recomendamos que lo vean hoy vamos a estar recapitulando en el tema de anoche vamos a estar nuevamente leyendo los pasajes bíblicos que leímos anoche de los evangelios sin ópticos de lucas y mateo y también vamos a estar leyendo el evangelio apócrifo de pronto santiago vamos a ver cosas muy interesantes en relación con el nacimiento de jesús vamos a estar hablando sobre la estrella de belén que pareciera ser un ovni al igual que la nube luminosa que aparece en pronto santiago y vamos a comenzar dando lectura a el evangelio de lucas en el capítulo 1 del versículo 26 al 38 en esta ocasión vamos a estar leyendo de la versión nueva biblia de las américas dice así al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba jose de los descendientes de david y el nombre de la virgen era maría o miria jose y joseph y entrando el ángel el ángel gabriel le dijo salve muy favorecida el señor está contigo bendita eres tú entre las mujeres ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este y el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús este será grande y será llamado hijo hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de su padre david y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto puesto que soy virgen el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo que cubrirá con su sombra por eso el niño que nacerá será llamado hijo de dios tu parienta elisabeth en su vejez también ha concebido un hijo la mamá de juan el bautista y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque ninguna cosa será imposible para dios entonces maría dijo aquí tienes a la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia esto es lo que nos dice lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 en la anunciación del ángel gabriel del nacimiento de jesús y que maría sería instrumento para ese nacimiento maría era una virgen comprometida para casarse con josé todavía no había tenido relaciones sexuales era virgen y fue embarazada por obra y gracia del espíritu santo como nos enseña la tradición el espíritu santo vino sobre ella y el poder del altísimo la cubrió con su sombra nos dice que jesús sería llamado hijo del altísimo que sucede esa expresión hijo del altísimo el altísimo cuando usted va a la historia bíblica cuando usted va a la historia del pueblo de israel del antiguo israel el del pueblo cananeo del pueblo fenicio ese término altísimo el dios altísimo hace referencia a una deidad llamada el o el elión o también conocido como el shaddai el señor de la montaña o el anciano de días o padre de años era una deidad cananea fenicia cananea que luego israel adoró como deidad nacional hasta que luego adoptaron a llave quien era una deidad que ni está y madianita se está diciendo aquí que jesús sería llamado hijo del dios altísimo entonces cuando uno entiende esto uno dice guau entonces se está remontando a la religión original del antiguo israel cuando se dieron las reformas deuteronomistas las reformas y avistas ya ve la deidad que ni está y madianita que fue adoptado como dios nacional de israel se fusionó con el elión con el shaddai con el dios altísimo y absorbió sus características y atributos y jehová se convirtió en el dios altísimo pero eso fue producto de un sincretismo religioso que se dio en aquella época pero aquí nos está diciendo que jesús sería llamado hijo del altísimo eso lo podemos trazar al antiguo israel cuando adorar a él elión y nos dice esto que maría no conociendo varón sería embarazada por obra del espíritu santo podemos decir que el ser divino jesús que estuvo en el vientre de maría llegó allí de una manera misteriosa de una manera anómala no natural se podría decir que fue una especie o un tipo de inseminación artificial o que el cuerpo de jesús ya preparado fue implantado en el útero de maría para eventualmente para irlo como vemos en lucas capítulo 2 versículos 1 al 20 donde nos narra el nacimiento de jesús aconteció en aquellos días que salió un edicto de césar augusto quien era el emperador romano en aquel entonces para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado hoy cumple este fue el primer censo que se levantó cuando siré el sirenio era gobernador de siria todos se dirigían a inscribirse en el censo cada uno a su ciudad también jose subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama belén por ser el de la casa y de la familia de david para inscribirse junto con maría comprometida para casarse con él la cual estaba en cinta de jesús sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y vio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón aquí nos dice que maría dio a luz a jesús lo parió y fue su primogénito el primer hijo que ella tuvo porque después tuvo más porque al decir primogénito está diciendo que fue el primero de otros de muchos o de varios más de uno jesús fue el primero quien ella dio a luz pero su concepción no fue de una manera natural como los demás jesús vino al mundo por medio no natural por obra del espíritu santo de dios o un tipo de implantación genética en el útero de maría o una especie de inseminación artificial nos dice pues que dio a luz a su primogénito saló parió allí en un pesebre los pastores y los ángeles dice la pericopa acá en el versículo 8 en la misma región había pastores que estaban en el campo cuando sus rebaños durante las vigilias de la noche es importante entender esto hay muchas personas que dicen que nosotros los que celebramos el nacimiento de jesús el día 25 de diciembre creemos que jesús nació específicamente esa fecha no no sea ignorante nosotros sabemos que jesús no nació el 25 de diciembre esto fue una fecha que la iglesia adoptó para celebrar y conmemorar la encarnación de jesús y para contrarrestar unas celebraciones que se daban en la antigua roma llamada la saturnalia y entonces pues esto se cristianizó en la saturnalia si no tengo si no me equivoco celebraban el al sol de justicia que era una deidad pagana pues en la navidad pues se dice que el sol de justicia es jesús jesús no nació el 25 probablemente nació en en primavera o en verano pero no sabemos así que quería dejar claro eso nosotros sabemos que es un 25 por favor no vengan con a tratar de decir que nosotros estamos mal que estamos herrados no no sabemos que es uno nació esa fecha pues esa fecha se escogió para celebrar la encarnación de jesús ok seguimos leyendo y dice y un ángel del señor se les presentó a los pastores que estaban allí y la gloria del señor los rodeo de resplandor la gloria de dios en el antiguo testamento la gloria del señor o la gloria de llave era un ovni así que aquí vemos que un ángel se le aparece con un ovni para darle un mensaje a los pastores y tuvieron gran temor porque vieron el ovni ahí y vieron a este ser no humano que les va a hablar les va a dar un mensaje el ángel les dijo no teman no tengan miedo porque les traigo buenas nuevas les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo o el mesías el ungido el señor este esto les servirá de señal hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a dios diciendo gloria en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace sabemos que con el ángel aparecen huestes celestiales los una multitud de los ejércitos celestiales alabando a dios porque se había encarnado había nacido el hijo de dios del dios altísimo cuando los ángeles se fueron al cielo en la gloria del señor los pastores se decían unos a otros vayamos pues hasta belén y veamos esto que ha sucedido que el señor nos ha dado a saber fueron a toda prisa y hallaron a maría y a josé y al niño acostado en el pesebre cuando lo vieron dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores pero maría atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón y los pastores se volvieron glorificando y alabando a dios por todo lo que habían oído y visto como se les había dicho como le dijeron los los ángeles o sea que aquí vemos que los pastores que estaban en el campo tuvieron un encuentro cercano con inteligencias no humanas aquí llamados ángeles vieron un ángel que se les apareció junto con la gloria del señor que en el antiguo testamento era un ovni vieron multitud de los ejércitos celestiales con este ángel que comenzaron a cantar y alabar a dios o sea tuvieron un encuentro cercano con inteligencias no humanas con seres extraterrestres interdimensionales o trans dimensionales ahora vamos a ver lo que nos dice mateo capítulo 2 la visita de los sabios o de los magas quien quienes probablemente eran sacerdotes persas astrónomos o astrólogos de la religión del solo astrismo o del más de ismo seguidores del dios a juramasta quienes creían que vendría a un salvador llamado shawyan el salvador del mundo y vienen acá estos sabios después de nacer jesús en belén de judea en tiempos del rey herodes unos sabios del oriente llegaron a jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que han nacido porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar cuando lo oyó el rey herodes se turbó y toda jerusalén con él entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes los escribas del pueblo y averiguó de ellos de dónde había de nacer el cristo el mesías y ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta miqueas y tú belén de la tierra de judá de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo israel que no es la única profecía que se cita porque también hay una de números donde habla de la estrella de jacob pero eso el tema para otro vídeo entonces herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándonos a belén dijo vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y logre pero desde el grande era una personificación del mal el tipo era bien malo mató a uno de sus hijos era un tipo despiadado cruel maligno y no creo que si sabes y supiera dónde estaba el niño iba a ir a adorarlo probablemente iba a hacerle daño después de oír al rey los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño sabemos que ellos estaban siguiendo un astro estaban es un cuerpo celeste que estaba en movimiento hay diferentes teorías que esto era una especie de conjunción interplanetaria cósmica otros piensan que esto era como una ficción piadosa para resaltar a cristo o otros piensan que fue algo sobrenatural o milagroso aquí vemos algo interesante porque dice que ellos seguían esta estrella desde el oriente seguían a esta estrella y que la estrella iba adelante de ellos y que la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño o sea entonces no era una estrella como usted ve hoy que usted ve el cielo de una estrella las estrellas no se mueven las estrellas no se mueven así estaban siguiendo un astro un cuerpo celeste un objeto o un cuerpo volador no identificado que ellos llamaban estrella estaba siguiendo un ovni la estrella de belén era un ovni era un cuerpo celeste no identificado era un cuerpo celeste que estaba en movimiento que estaba guiando a estos sabios de oriente y que se detuvo donde estaba el niño se detuvo donde estaba el niño ya con eso da entender de que esto era algo raro que esto era algo extraño que no era una estrella real o una estrella literal común y corriente que era otra cosa y vemos cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría y estando entrando en la casa vieron al niño junto con su madre maría y postrándose lo adoraron abriendo su sus tesoros le presentaron obsequios de oro incienso y mirra habiendo sido advertidos por dios en sueños que no volvieran a herodes se fueron para su tierra por otro camino ahora yo quiero ir el evangelio apócrifo de pronto santiago en el capítulo 11 y 12 donde se habla de la anunciación y también sobre el nacimiento de jesús esta es otra versión de la historia más posterior una historia posterior a los evangelios sin ópticos pero que dice unas cosas muy interesantes que podemos relacionar con el fenómeno ovni el fenómeno uap el fenómeno anómalo no identificado vemos una alteración del ambiente vemos la aparición de una nube luminosa y de una luz de la cual sale el niño jesús vamos a ir al 11 noticia y maría tomó su cántaro y salió para llenarlo y es para que esto se descontroló aquí que un día aquí disculpenme que estamos aquí como si estuviéramos en vivo déjame ir a el 11 o el 12 no quiero leer lo otro quiero leer específicamente la anunciación dice es aquí un ángel del señor se le apareció diciéndole no temas maría porque has encontrado gracia ante el dueño de todas las cosas y concebirás su verbo y maría vacilante respondió si debo concebir al dios vivo daré a luz como toda mujer da y el ángel del señor dijo no será así maría porque la virtud del señor te cubrirá con su sombra y el ser santo que de ti nacerá será llamado hijo del altísimo y le dará por el nombre de jesús porque librará a su pueblo de sus pecados y maría dijo aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra ahora vamos a el 16 no el 17 y 18 dice y llegó un edicto del emperador augusto que ordenaba la acción padronarse en todos los habitantes de betlejem de judea o sea el censo que también menciona lucas y pues José se llevó a maría eh y llegó el momento y dice llegados a la mitad del camino maría dijo a José bájame de la burra por lo que llevo dentro porque lo que llevo dentro me abruma al avanzar y el abajo de la burra y le dijo donde podría llevarte y resguardar tu pudor porque este lugar está desierto y encontró allí miren esto interesante hay una pausa en la naturaleza y encontró allí mismo una gruta e hizo entrar en ella a maría y dejando a sus hijos cerca de ésta fue en busca de una partera al país de betlejem y yo no se avanzaba y aquí que dejaba de avanzar y lanzaba mis miradas al aire empezaba a mirar al aire y veía el aire lleno de terror algo raro estaba sucediendo y las elevaba hacia el cielo y lo veía inmóvil y los pájaros detenidos y las bajé hacia la tierra y vi una artesa y obreros con las manos en ella y los que estaban amasando no amasaban y los que llevaban la masa a su boca no la llevaban sino que tenían los ojos puestos en la altura y unos carneros conducidos a pastar no marchaban sino que permanecían quietos inmóviles y el pastor levantaba la mano para pegarle con su vara y la mano se quedaba suspensa en el vacío y contemplaba la corriente del río y las bocas de los cabritos se mantenían se mantenían a ras de agua y sin beber y en un instante todo volvió a su anterior movimiento y ordinario curso esto es muy parecido como estuve mencionando anoche a lo que vemos en las películas de x-men cuando el profesor Charles Xavier el profesor Xavier el profesor X utiliza sus poderes mentales para detener el movimiento de las personas como que altera el ambiente crea una pausa en el ambiente pues algo así es lo que está describiendo el autor de este proto evangelio que alegadamente José vio ahora vamos a ir a el 19 capítulo 19 de Proto Santiago y aquí que una mujer descendió de la montaña y me preguntó dónde vas y yo repuse en búsqueda de una partera judía y ella me interrogó eres de la raza de Israel y yo le contesté sí y ella replicó quién es la mujer que pare en la gruta yo le dije mi esposa ella me dijo no es tu esposa y yo le dije es maría educada en el templo del señor y que se me dio por mujer pero sin serlo pues ha concebido del Espíritu Santo y la partera le dijo es verdad lo que me cuentas y José le dijo ven a verlo y la partera siguió y llegaron al lugar en que estaba la gruta y aquí que una nube luminosa la cubría había una lume una nube luminosa cubriendo la gruta la cueva una nube luminosa un ovni un ovni la gloria del señor estaba allí algo estaba sucediendo una pausa en el ambiente una nube luminosa en la gruta donde estaba María con el niño a punto de dar a luz y vemos que nos dice y la partera exclamó exclamó mi alma ha sido exaltada en este día porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un salvador le ha nacido a Israel y la nube se retiró enseguida de la gruta y apareció en ella en la gruta una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla y esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María y la partera exclamó grande día es hoy para mí porque he visto un espectáculo nuevo y la partera salió de la gruta y encontró a Salomé y le dijo a Salomé Salomé voy a contarte la maravilla extraordinaria pronunciada por mí de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza y Salomé repuso por la vida del señor mi Dios que si no pongo mi dedo en su vientre y lo escruto no creeré que una virgen haya parido después lo hizo y confirmó todo o sea aquí vemos elementos interesantes misteriosos que podríamos relacionarlo también con el fenómeno ovni igual que vemos en Lucas capítulo 2 y en Mateo capítulo 2 la estrella que seguían los magos de oriente la anunciación del nacimiento del hijo del altísimo vemos aquí que cuando José va a buscar la partera se detiene el ambiente hay una alteración en el tiempo y espacio o sea tipo X-Men tipo profesor X cuando regresan a la gruta hay una nube luminosa un ovni en la gruta y una luz sale de la gruta y de esa luz va disminuyéndose poco a poco hasta que aparece el niño y toma el pecho de su madre o sea que ya el nene nació criado o sea el nene nació criado es lo que está diciendo ahí porque toma el pecho de su madre nació caminando entonces apareció o sea es algo no natural es algo que podríamos relacionarlo con el fenómeno ovni con el fenómeno UAP entonces Jesús en el Nuevo Testamento en los evangelios menciona de que él es la luz del mundo que él es la luz verdadera que el mundo amó más las tinieblas que la luz que el mundo no vino a la luz para que sus obras no fueran reprendidas o sea vemos que la luz está bien relacionada con Jesús y aquí vemos que en el nacimiento Jesús aparece de una luz o sea es muy interesante todo esto algunos dirán no es que esto es muy gnóstico no es que se trata de que sea gnóstico es que vemos elementos muy interesantes aquí que podemos relacionarlo con la fenomenología del fenómeno ovni en la actualidad o sea vemos que María era virgen y quedó embarazada de una manera anómala o sea es una manera no natural como si fuera una especie de implantación de un feto de un bebé en su útero o de una especie de inseminación artificial una tecnología más allá de nuestra comprensión son dos posibilidades ahí una implantación del cuerpo del físico del ser del feto de oxigoto ahí o una especie de fecundación que se dio dentro del vientre de una manera desconocida una especie de inseminación artificial María pare a Jesús porque no estamos diciendo que no lo parió sí lo parió pero de una manera no natural al parecer o puede que sí no sabemos usted no puede decir no yo creo que Jesús nació de esta forma porque ahí lo dice ok pero tú estás asumiendo y presuponiendo que lo que se está diciendo ahí ocurrió exactamente como dice ahí cuando tú no estabas ahí porque algunos dicen no María tú no estabas allí como tú vas a decir que no fue así bueno que tú tampoco estabas allí tú no puedes decir que fue así yo por lo menos te estoy diciendo que si fue así pues ok pero y si no fue así fue entonces como dice pronto Santiago porque la concepción de Jesús fue una no natural Jesús no fue concebido por medio de una relación sexual entre José y María se nos dice que el Espíritu Santo vino sobre María y ella quedó embarazada ¿me entiendes? fue algo no humano o sea fue algo anómalo no natural es posible que su nacimiento también hubiera sido no natural pero en Lucas nos dice que ella dio a luz a su primogénito pero no nos da más detalles de cómo fue su alumbramiento cómo nació en Proto Santiago se nos mencionan unas cosas muy interesantes muy intrigantes que pareciera que también el momento en que sale del vientre fue algo anómalo también o milagroso como le llaman lo que pasa es que hoy en día lo milagroso es el equivalente a magia a cosas espontáneas ex mígilo que salen de la nada cuando no necesariamente es así Dios utiliza las herramientas de su propia creación para llevar a cabo sus propósitos son muchas cosas interesantes que podemos ver ahí y nos dejan pensando entonces tú decías Cristian estás diciendo que Jesús era un ser extraterrestre que Jesús es un ser extraterrestre Jesús es un ser extraterrestre cuando Jesús estuvo frente a Pilato que le preguntaron y le dijo que su reino no era de este mundo que si su reino hubiera sido de este mundo sus seguidores lo hubieran defendido mira lo que nos dice Juan 8 en el versículo 23 si no me equivoco mira lo que nos dice Jesús aquí dice el 23 y Jesús le decía ustedes son de abajo yo soy de arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo le está diciendo a los discípulos por eso les dije que morirían morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados o sea Jesús le está diciendo yo no soy de este mundo vamos a ir a cuando va con Pilatos en Pilatos mira como le dicen el diálogo entre Pilato Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó eres tú el rey de los judíos y respondió esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí Pilato contestó acaso yo soy judío tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí que has hecho Jesús le respondió mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero ahora mi reino no es de aquí mi reino no es de aquí ¿dónde está donde está el reino de Jesús donde está ese mundo entonces tú le preguntas a los fanáticos religiosos y piensan no que eso es algo espiritual ok pero como tú explicas eso espiritual él está diciendo de que su reino no es de aquí de que él tiene servidores en ese otro mundo que él es un rey en ese otro mundo o sea y un mundo conlleva un reino conlleva una estructura es un gobierno establecido él gobierna en otro mundo ¿qué mundo? en otro planeta en otra dimensión en otro plano de existencia explíquenos entonces ellos no explican y entonces comienzan a decir que nosotros estamos hablando de incoherencia que estamos hablando de disparate que somos unos herejes que somos unos blasfemos nos desean la muerte se ponen violentos dicen que no quieren golpear bueno si quieren pelear vengan estamos ready pues mira y demuestran que son unos fanáticos son unos fanáticos es lo que son tienen la mente cerrada no pueden pensar por sí mismos simplemente repetir como loros las doctrinas en las cuales los han programado y mira aquí vemos claramente que la estrella que la estrella de Belén era un ovni podemos llegar a esa conclusión que el nacimiento de Jesús fue por una de una manera no natural de una manera artificial de una manera misteriosa una especie de tecnología no conocida en este momento que puede ser algún tipo de implantación de un de un cigoto de un feto o un tipo de inseminación artificial vemos la aparición de una luna luminosa que podría ser un equivalente a la estrella que vieron los magos y que el nacimiento de Jesús pudo haber sido de forma natural como pudo haber sido de forma no natural en ambas podemos ver una conexión con el fenómeno óvnico en el fenómeno UAP Jesús no era de este mundo Jesús vino a este mundo Jesús era de arriba ¿dónde está ese arriba? ¿dónde está ese otro lugar? ¿otra dimensión? ¿un mundo paralelo? ¿otro planeta? ¿otra galaxia? ¿dónde está eso? ¿está dentro de nuestro universo físico-material de qué está hablando Jesús? esas son las preguntas que hay que hacerse pero los fanáticos religiosos prohíben que uno piense prohíben el que preguntar son gente que vive en una mentalidad de secta de cult los cult leaders don't want you to think by yourself the cult leaders want you to repeat what they teach you ask truth ese es el problema pero lo vamos a dejar ahí así que esto ha sido todo por este video si fue de su agrado denos un like compartan este video con sus amigos familiares o con quien usted quiera y díganos su opinión en la caja de comentarios esto ha sido todo por este video Dios les bendiga feliz navidad a todos no se olviden de que estamos celebrando la encarnación la llegada a nuestro mundo del salvador jesucristo el hijo del dios altísimo me despido nos vemos en la próxima si el señor así lo permite muy buenas tardes noches días a la hora en que estén viendo este video bye bye